Estamos viendo aquí la temperatura Está ahorita bien ¿Quieren ir a tocarlo? Ya Cuidado ahí nada más, eh Pase por ahí, tengan cuidado ¿Cómo llenar chicos? No, nada más a tocarlo A lo mejor te vas a caer Esto está hecho hielo Vení a tocar ¿Está duro? ¿Está duro como hielo? Uh-huh ¿Puedes tapar en él? Daddy ¿Puedes tapar en él? ¿Por qué? No, 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 no ¿Puedes tapar en él? ¡Puedes tapar en él! ¡Puedes tapar en él! ¡Puedes tapar en él! ¡Puedes tapar en él! Daddy, don't go far. Daddy, I'm scared. Daddy, don't go far, I want to stand on it. Daddy, don't go far. Daddy, don't go far, I want to stand on it. Daddy, don't go far. Daddy, don't go far. ¿Está frío, Ian? ¿Está frío, Ian? ¿Está frío? Ok, vamos a ver este otro lado, rápido porque ya se están ojelando las orejas. ¿Está frío? ¿Ya te quieres ir? ¿Ya te quieres ir? ¿Ya te quieres ir? Pato, en el agua fría, está congelado, aquí también todos estos hielos sonidos. Ok, ¿sabes qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! Ya vamos para el carro porque está súper frío. Esta fue la experiencia de estar en una laguna congelada. ¡Vamos! 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 Gracias.